Vale, me has enseñado esas figuras que tenemos ahí Al final lo que te he comentado antes fuera de vídeos Lo comento también a vosotros Le estaba comentando de que podríamos hacer un vídeo para mi otro canal El canal Marshall, un canal que es más otaku, un poco más friki Donde yo puedo hablar de otras cosas En las que no hablo en el canal, por ejemplo, Marshall 22 Que casi todos sois de ahí Así que os invito a todos los que estéis viendo esto Se habrá subido a la vez Otro vídeo que aún no se ha grabado Pero bueno, está todo aquí En el cual vamos a ver parte de su colección Por si le queréis echar un vistazo, está en la descripción Y a los que hayáis venido de ese vídeo aquí Comentad en los comentarios Si has llegado hasta esta parte Así que luego hablamos de lo que me podrías enseñar O un poquillo para comentarlo en un vídeo para el canal Marshall Me surgen a mí ahora dudas personales Como por ejemplo Si me tienes que hacer un top 3 De la parte de tu colección que más te gusta A lo mejor si No tres figuras A lo mejor Hot Wheels tal o tal No te digo solamente una Sino a lo mejor por grupos ¿Qué sería? Sí, sí, sí Mira, en Hot Wheels Te puedo nombrar El primer Hot Wheels que compré Justamente Que es un DeLorean El DeLorean de Volver al Futuro 1 Me lo imaginaba Y obviamente le tengo muchísimo cariño a ese DeLorean Porque es Fue antes de hacer el canal De hacer Volver al Juguete Mucho antes Pero fue como algo premonitorio Justamente compré un DeLorean Fue algo Lo primero que empecé a coleccionar Y dije Guau Esto Es como que Lo tengo como un símbolo ¿No? Así que Eso sería uno Después Uno de los que te acabo de mostrar A He-Man con Battle Cat Esto para mí Es infancia pura Así como está este He-Man con Battle Cat No este mismo Porque el que yo tenía Lo perdí hace mucho tiempo Pero este mismo Un día No este mismo, ¿no? Pero esta misma figura Me levanté Era un día Sí, un día del niño Y mi papá y mi mamá Me lo pusieron ahí Sobre la mesita de luz Yo me desperté Ya fuera de su empaque Fuera de la caja Me levanto Y veo esto Y bueno Fue como también Un amor a primera vista Y es algo que quiero mucho En mi colección Y que por suerte Lo logré conseguir Así que Que también está Está ahí Y después Este Como Como otra cosa A ver En tercer lugar Podría poner muchas Muchas, muchas cosas Este Que tengo Pero Por símbolo Este Hay un Superman Que es algo nuevo Relativamente nuevo Pero este Superman Este Para mí también Representa Muchas, muchas cosas Es uno de mis Superhéroes Favoritos Este Me gusta El carácter Que tiene Superman Creo que si habría Muchos Superman En la vida Este Sería otra Sería mejor Pero por Solo por carácter No por No por sus superpoderes Me gusta Como es Él Con su personalidad Este Y lo tengo ahí Siempre como Como gran parte También De lo que es Mi colección Obviamente Hay muchas cosas Por mostrar También podría Cosas muy Muy importantes En lo que es El año La historia Pero por ahí Justamente para el otro Video que hagamos Ahí yo te los puedo Mostrar en detalle Y contarte un poquito Más De cada cosa Pero Como para Hacerte un top 3 Ahora En símbolo De lo que es El símbolo De mi colección Ese Superman También entra Aparte Le tengo mucho cariño A DC Es una De las cosas Que más Me gusta Un poquito Todavía más Que Marvel Si bien me gusta Marvel DC me gusta Un poco más Me gustan Sus superhéroes Sus villanos Y tengo también Muchos recuerdos De la infancia Uno colecciona Mucho por nostalgia Entonces Se construye La colección A lo que es El carácter Un poco De cada uno Aquí hay un canal Llamado No sé si lo conoces La botella de Candor Que habla mucho También sobre Si lo conoces De Pues eso De Superman Y sí que me ha recordado Porque yo a veces veo Algunos de sus vídeos Y sí que me gusta bastante Yo te voy a ser sincero Sí, de Javier Livares Ah, si lo conoces Sí, sí, sí Te voy a ser sincero Yo El tema de coleccionismo Me ha empezado Poquito a poquito Hace Unos meses Unos meses Que me compré unas cartas ¿Vosotros teníais En Argentina Hace muchos años Un bollo Llamado Boyicao? No ¿No te suena? ¿Las cartas Chaos de Legend No te suena, no? No Vale Es que Bueno, pues yo empecé Con eso Una vez que vi En Wallapop Una aplicación Que tenemos aquí en España Para la compra-venta De ese tipo de cosas De segunda mano Dije Anda Esto lo tenía yo De pequeño Y yo me acuerdo Que absolutamente nadie Otra vez Nadie tenía la colección completa Voy a intentarla hacer yo Y me siento Es que parezco tonto A veces pienso Y digo ¿Por qué me gusta La tengo por ahí? ¿Por qué me gusta cogerlo? Y verlos todos Así Aunque ¿Sabes? Aunque las cartas Que hacen ahora Son mil veces mejor Pero me siento así Como me quedo Viéndola así Y Mis amigos Mis padres Tal Me dicen ¿Qué te pasa? Pues no sé ¿Qué me está pasando Últimamente con el coleccionismo? Entonces Cuando me propuso Dani Que es la persona Que trabaja conmigo En Tomando Mate Tu entrevista Dije Uuuu Esto va a estar interesante En cuanto me enseñó tu canal Así que Sí que me nació por ahí Yo creo que Marshall Tal vez lo que te pase Es que cuando Que hoy en día Es todo digital Es muy Efímero Viste Como que Las cosas Es como que Desaparecen Aparecen en un momento Y desaparecen Y el ser humano Parece que no Pero necesita tener contacto Con objetos Y con ciertas cosas Con lo físico En un momento Se había hablado De que Cuando empezó este mundo digital Los libros Iban a desaparecer No han desaparecido todavía No pasa eso Y Hay muy buenas ventas En libros Porque la gente Quiere seguir Teniéndose contacto Con la hoja Con el olor del libro Llevárselo a algún lado Es un objeto Tal vez preciado De cada persona Y con esto En el mundo del coleccionismo Está pasando lo mismo Es como que Es como que la gente Te puede ver Películas De Marvel En el cine Películas De DC En Netflix En todo Pero es algo Efímero Que se fue Lo viste y se fue Entonces dice Bueno Me gustó este personaje Lo que me gustaría Me gustaría tenerlo En mi estantería Tenerlo ahí Verlo todos los días Entonces eso Es divertido Es lindo Te construye El ser humano Necesita también Construirse un espacio Son cosas que Que si se la preguntás A un psicólogo Te va a decir Te va a decir Sí Sí El ser humano Necesita tener Siempre su espacio Su lugar Como mirarse al espejo Reconocerse ¿No? Yo cuando entro A esta habitación Hoy en día Antes no me pasaba Esto antes Era una habitación Común Oscura Te diría Porque era una parte De la casa Que no usábamos Y hoy en día Es la parte más linda De la casa La parte más colorida Y la parte más querida Cuando yo entro acá Es como que empieza Para mí Una especie de Disneylandia Me encuentro a mí mismo Es como mirarme al espejo Por medio de objetos Sin tener ningún espejo Para mí es como mirarme al espejo Un coleccionista Por ejemplo Que tenga una habitación Como la que tienes tú Incluso Tu misma persona A veces te relaja Si tienes un día malo En el trabajo Lo que sea Entrar en esa habitación Y ver todo lo que tienes ahí Te aísla De todo lo negativo Totalmente Totalmente Es como Viste que Superman Para recargar su energía Tiene que ir al sol Si es verdad Bueno Creo que en mi caso Para recargar yo energías Me vengo acá Me vengo acá Como que empiezo a mirar Todo lo que tengo Empiezo a recordar cosas Y se me empieza A ir la mente Por otro lado Me empiezo a olvidar De los problemas Y bueno Y disfruto Y recargo energías Es el lugar Donde uno Se encuentra un poquito A sí mismo Y te autoanalizas un poco Pensás Por qué estás Haciendo lo que haces Y empezás a encontrar Respuestas Que es lo que uno A veces busca Y se va curando Un poquito Por adentro Oye ¿Y con quién compartes De la familia cercana Esta afición? Aparte de con tu hija Bueno Esa es una Es una linda pregunta También Porque no todo el mundo Claro Este Hay personas que pueden llegar A entrar y dicen Este tipo está loco ¿Qué le pasa? Ya claro Está jugando con muñequitos Y no lo entiende Y otras personas que sí Cuando vos le explicás El porqué de todo Se termina entusiasmando Y hasta tal vez Después te llame a la semana Y te diga ¿Sabes qué? Me compré un Hot Wheels Y estoy empezando A querer coleccionar Eso soy yo Ahora, ¿no? Eso soy yo Sí, sí, sí Eso soy yo Sí Entonces Yo creo que el coleccionismo Tiene un poco de contagio Hay algo de contagio Se va contagiando Obviamente Esto no le pasa a todos Esto hay que decir también Que no todo el mundo Que se compre un juguete A lo mejor que le traga Buenos recuerdos Le vaya a pasar esto Porque cada uno Tiene su gusto No, no, no Es algo para Es para la persona Tal vez que Alguien por ahí Puede ser coleccionista Y lo tiene En modo oculto Digamos Y por ahí Vos le encendés Ese bichito Pero no es para cualquiera En eso tenés razón No es para cualquiera Hay personas que te dicen ¿Por qué gastás tanta plata en esto? ¿Por qué no te haces un viaje? No sé No te compras Ropa O no te compras otra cosa Y porque cada uno Creo que disfruta la vida Por donde Por donde le gusta Simplemente O sea Yo creo que Para mí Tener estas figuras acá O sea Me curan un poco el alma Tal vez para alguno Viajar También le cure el alma Nosotros El ser humano Busca De alguna forma No sé Llenar su espíritu Su alma Pasarla bien Ser feliz Y bueno Esto es un método más Una forma más Digamos que es una inversión Que te puedes permitir Para poder Eso ¿No? Estar un poco Mejor en esta vida En la que Obviamente Tenemos que intentar Ser lo mejor Lo más felices que somos Intentar pasar Las menos enfermedades Que podamos Y que toda tu familia Esté bien Pero sí que es cierto Que yo Hace unos años No entendía esto Porque no entendía A mi amigo Que se comprara Para exponer En su habitación En la estantería X consola Él por ejemplo Hace poco Otra persona Se compró El Pokémon rojo De la Game Boy Color precintado Y yo Pero ¿Pero para qué haces esto? Uy hace poco Hace tiempo Y ahora Ese juego Que he estado buscando yo Por las aplicaciones Es carísimo Me trae buenos recuerdos Ahora me entran a mi ganas De comprarlo Por un precio Veinte veces superior Ahora entiendo a ese chico Bueno Te nace poco a poco O sea No te nace Sino que te va Si ya lo tienes dentro Como tú dices Lo puedes ir sacando Poco a poco Eso Es eso Es ir sacándolo De a poquito Vos sabés Cuando viene acá Gente también Vos que decías Por ahí Como lo ve A las demás personas ¿No? Mi papá Mi mamá Bueno Ellos son mis padres Y me conocieron Ya de chiquito Y yo ya tenía Un amor especial Por los juguetes Yo me pasaba De chiquito Jugando toda la tarde Con las figuras mías De acción Pero la tarde completa Y las disfrutaba muchísimo Entonces ellos Ellos me conocen Pero cuando viene Tal vez Algún desconocido Se mete acá adentro Y se sorprende Mira Empieza a mirar Para todos lados Le empezás a contar Un poquito Y lo entiende Lo entiende Generalmente La gente lo entiende Le gusta Lo disfruta Como si iría A un museo A una tienda Lo mira Y empieza Uy me acuerdo De esto Cuando era chico Uy qué bueno Este personaje Me gusta Qué lindo esto Uy te acordás De esto Y le sacás Algo También a esa persona Este Linda ¿No? Algo lindo Y creo que es Lo positivo Del coleccionismo Generalmente Casi Casi siempre Saca algo lindo Tanto de uno Como de la otra persona Y eso es bueno Eso es bueno